Venga, y en ecuaciones de segundo grado. La voy a preparar aquí al lado, ¿vale? Para que sea bonita. Por ejemplo, x cuadrado menos 2x menos 8 menor o igual que 0, ¿vale? Entonces tú te imaginas que es una ecuación normal y la resuelves. Y te va a dar, no lo hagas, 4 y menos 2. Porque no me da la gana o no me da la gana perder tiempo. Tengo que explicar más cosas. Entonces tú te haces una raíz ya con el 4 y menos 2. Y tienes que ver, como quieres saber, cuando es menor o igual que 0, tienes que ver cuando esto es mayor que 0, menor que 0 y mayor que 0. Esto aquí es 0. Entonces aquí va a ser mayor o menor. Aquí mayor o menor y aquí mayor o menor. No sé. Realmente esto es una parábola y la parábola puede ser así o puede ser así. ¿Vale? Entonces aquí sería menor que 0, mayor que 0, menor que 0 y aquí mayor que 0, menor que 0, mayor que 0. A eso voy. Entonces tú te coges un punto de cada intervalo. El 0, el 5 y el menos 3. Esto lo vas a hacer este año así de vez. Digo, x igual a menos 3, x igual a 0. No, no, no. Sí, sí, sí. x igual a... Entonces, sustituyo x por menos 3 y sería... Menos 3 al cuadrado. Menos 2 por menos 3, menos 8. Sería 9 más 6 menos 8. 7. Como es mayor que 0, no lo cumple. Porque aquí pone menor o igual. Entonces esta parte no te vale. Pongo no. 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 El 0. Menos 8. Si es menor que 0. Si se cumple. Pues pongo... Sí. Y el 5. Sin rima. No. 7. Mayor que 0, no. Entonces, ¿cuál es el intervalo que vale? Pues vale. Desde abierto, desde menos 2 hasta 4. Abierto porque no... Ah, no, no. Cerrado. Porque está igual. ¿Vale? Y ahora dame una eneguación de segundo grado. Te voy a hacer una que tenga cuadrado y de lo otro. Y ya está.